Bueno, Puma, danos un resumen de este partido. Bueno, yo creo que ha sido un partido complicado. Yo creo que los de equipo necesitábamos la victoria. Un partido que aprovechaba su oportunidad y iba a tener recompensas. Lastimosamente, pues, bueno, nos pusimos adelante en el marcador, luego lastimosamente nos empatan. Pero bueno, yo creo que un punto a esta altura no nos viene mal. Yo creo que tenemos que seguir luchando hasta el final. Nos quedan dos finales. Ahora regresamos el próximo lunes a casa con nuestra afición, tratar de dar lo mejor de nosotros, sacar el resultado y ya luego veremos qué pasa. Un punto valioso, ¿no?, que en este tramo final puede ser definitivo. Sí, al final creo que, pues, nuestro portero al final nos salva con ese penalti. Y, claro, un punto a esta altura yo creo que es bueno para todos. Y ahora nada, esperar que los resultados nos acompañen y luchar hasta el final. Y ese final en casa que hay que ganar sí o sí, ¿no? Claro, claro. Yo creo que con nuestra afición nos hacemos más fuerte. Yo creo que saldremos a darlo todo por el todo. ¡Gracias!